El Cristo crucificado del Monasterio de la Santa Espina, que casi se puede clasificar de monumental, es un imponente Cristo mayor de tamaño natural del siglo XVI de factura anónima y de madera de pino. Tanto el Cristo como la cruz. Este presentaba muchas intervenciones, tanto sobre las grietas que había tenido, tanto en hombro como que le recorrían todo el cuerpo, como en la cruz. La cruz estaba muy intervenida, tenía muchos restos de otras manos que ha habido que eliminar. Y luego la gran sorpresa, aparte de la gran belleza del Cristo después de la limpieza y de la eliminación de repintes, ha sido que en la cruz, bajo un repinte un poco tosco, había otro color verde y todavía debajo de este verde nos hemos encontrado este esgrafiado de temple sobre pan de plata, con el temple imitando las vetas de la madera, que le da mucha más belleza al conjunto.